La siguiente información es realmente preocupante. La actriz Vanessa Terques, esposa del flamante alcalde de la Victoria George Forsyth, ha denunciado que algunas personas vienen utilizando su nombre y su imagen para ofrecer puestos de trabajo y también para solicitar cupos. A través de su cuenta de Twitter, perdón, de Instagram, la actriz advirtió a las personas sobre esta situación para que no se dejen sorprender por estos inescrupulosos que lo que están buscando es beneficio propio. Además ha recordado que su trabajo es la actuación y que muchas personas se acercan para tomarse fotos con ella y no puede saber si es que la imagen que está siendo usada por estos delincuentes o la imagen que se toma con estas personas está siendo usada de manera correcta o no. Vamos a escuchar el mensaje que ha dado Vanessa Terques a propósito de esta situación a través precisamente de sus redes sociales. Como muchos saben, yo soy esposa de George Forsyth, próximo alcalde de la Victoria y persona que cuenta con mi apoyo absolutamente, porque principalmente es un gran ser humano. Me he enterado que existen personas que están tomando mi nombre y mi imagen para ofrecer trabajo e incluso cupos en nuestro distrito. Yo, como todos ustedes saben, soy actriz. Y se me acerca gente a pedirme fotos. Yo no tengo una bolita mágica para saber quién usa esa foto para hacer el bien o para algo bueno y para hacer algo malo. Lo que quiero lograr con este mensaje es muy sencillo. Es que por favor no se dejen sorprender por gente inescrupulosa que lo único que quiere es sacarle dinero a ustedes. Yo no estoy pidiendo nada ni lo voy a pedir nunca. Gracias. Gracias.